hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo este diseño que están viendo aquí a continuación son unas uñas muy glamurosas en vino tinto espero que les guste y comencemos con el vídeo aquí para empezar les estoy mostrando el color rojo de la colección de fantasíneos este acrílico también es para tercera dimensión pero al igual yo los uso para la aplicación de uña de una uña escultural o sea formar la base con ellos les mostré también el crincel de fría calo que es el número 8 y posteriormente vamos a empezar a colocar una perla en el área de peralte con esta perla si se fijan yo voy a construir todo lo que es la punta el french de mi uña acrílica le vamos a estar dando palmaditas y lo vamos a ir llevando hacia el lado aplanando muy bien el producto y fijándonos bien que nos queden los faldones a la misma altura eso lo ponen lo pueden ir consiguiendo este ustedes mismas siguiendo las líneas de la forma escultural ya que si la quieren hacer coffin la pueden ir haciendo un poquito más subiendo los lados un poco más o si las quieren hacer cuadradas poner los laterales en recto yo voy a hacer aquí en este momento una una uña del número 7 en punta coffin y aquí a continuación vamos a estar aplicando la segunda perla en el área área de peralte perdón y ésta la vamos a llevar de lado a lado después vamos a difuminar el producto para tapar las líneas o las divisiones de entre perla y perla esto es para que no se noten las divisiones y aquí vamos a poner una perla recuerden que esta perla que va en el área de cutícula es un poco más húmeda que las anteriores para poderla barrer muy bien hacia punta y recuerden no tocar el área de cutícula o el área de piel así como toque yo en este momento como pueden ver aquí estoy retirando el exceso de lo que me pase a esa área con el pincel húmedo también recuerda que si vas a usar un color pigmentado como en este caso es el vino tinto hay que cubrir de tu uña con dos capas de con una capita de acrílico cristalino ya que también esa capita de acrílico cristalino te ayuda a que el acrílico de color se diera mucho mucho mejor ya que el acrílico cristalino no tiene ningún tipo de pigmento y así te van a durar mucho más tus uñas claro también tienes que prepararlas muy bien desde el comienzo todas las uñas van a ser de la misma aplicación la misma forma este el mismo procedimiento desde área de cutícula hasta el número 7 es en la vamos a poner en el color vino y este hay que estructurarla muy bien la uña y tratar de no dejar tantos borditos o los faldones muy bajos para al momento en cápsula de este limar no tengamos ningún problema y no duremos tanto en ese proceso que eso es para aquellas que se dedican a esto a esto de las uñas si construimos desde el principio o desde el comienzo la uña bien adecuadamente no vamos a tener no vamos a tener problemas al momento de limar y vamos a cortar mucho el tiempo aquí como pueden ver está haciendo la misma aplicación en el área de cutícula recuerda girar o voltear el dedito de inclinar más bien el dedito de tu clienta o el tuyo a 45 para que el acrílico corra hacia punta que la gravedad te ayude y no se te vaya área de cutícula aquí vamos a empezar a encapsular como pueden ver empecé con una perla en el área de peralte y ésta la estoy difuminando ligeramente hacia punta después aquí giro mi dedo y la empiezo a difuminar hacia cutícula eso es para no dejar ninguna raya o ninguna división muy notoria en las uñas ya después vamos a empezar a poner una perla en área de cutícula de igual manera como pueden ver ahí yo inclino mi dedo para que la gravedad me ayude y no se me corre el acrílico para el área de piel pues bueno mientras ustedes siguen viendo este vídeo recuerden que en la cajita de descripción les estaré dejando la página donde yo compro mis productos recuerden que no que hacen puros envíos a méxico es puro nacional no es internacional no sé si ustedes ya hablando con ellos comunicándose creo que en la página tienen el teléfono puedan llegar a un acuerdo pero por el momento son puro nacional como él les había dicho que se les iba a conseguir pues si la logré conseguir y recuerden que en la cajita de descripción se las voy a estar dejando este aquí me desenfoque un poquito en la encapsulada aquí como pueden ver ya terminé de encapsular y aquí les muestro la lima 100 100 de fantasíneos estas limas son muy buenas la verdad duran bastante y aquí vamos a empezar a limar los laterales los faldos perdón después los laterales y después voy a empezar a dar una limada envolvente esto es para ya perfeccionar más la uña ya que como pudieron ver no deje mucho exceso de material y pues me lleva muy poquito tiempo para para terminar la estructura de la uña pues bueno también les quiero dar muchas muchas gracias a todas aquellas que me han estado acompañando desde mis comienzos de aquí del canal y en todas aquellas personas bellas que se han estado suscribiendo a mi canal ya somos 26 mil no lo puedo creer hace dos o tres días o en el vídeo pasado les dije que apenas íbamos a llegar a los 26 mil y ya para estos días ya somos un poquito más de 26 muchas 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 gracias espero que aquí les guste mucho el canal les gustan los diseños recuerden que yo trato de ayudarlas de enseñarles lo que yo he aprendido aquí en el en lo largo del youtube y pues yo también se los quiero compartir espero que les ayude en mis consejos o mis diseños ya que mucha gente me ha estado diciendo que si les he ayudado en muchas ocasiones o de muchas formas y pues eso me da mucha alegría que para eso es mi canal como pudieron bien aquí alimee pulí y aquí les enseño la resina de fantasíneos que es con la que yo trabajo y este lapicito es con el que yo recojo las piedritas ya que alguna chica me preguntó que para qué era ese palillo que les había mostrado bueno aquí vamos a empezar a pegar unos cristales van voy a estar utilizando del número 20 del 8 y del número 6 esperando que les gusten estas uñas son muy glamurosas muy elegantes les voy a estar trayendo así puros diseños así como elegantiosos o elegantiosos o para llevar de día del día al día o sea para el día diario o así ya que es lo que se está usando mucho los colores de los colores fuertes y los colores tenues también como son los make up o los maquillajes de almendra se están utilizando bastante entonces luego les voy a estar trayendo otros diseños así de ese estilo también les va a estar trayendo unas uñas en color coral espero que les guste bastante y este recuerden checar la cajita de información para aquellos que me preguntan dónde compro las cositas mías ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de la página pues pero espero que de corazón que les guste bastante este diseño que le den un like si les ha gustado que lo compartan chicas eso nos ayuda bastante bastante a este a seguir inspirándonos a seguir creciendo más a que más gente nos vea y que más gente aprenda un poco de lo que nosotros les enseñamos aquí espero que lo compartan que me dejen sus comentarios qué tal les pareció este diseño recuerden que yo leo todos sus comentarios y les dejo saber con un corazoncito o un like a su comentario de que ya lo vi y ya lo leí entonces este ahí les les dejo casi ya el resultado claro lo voy a narrar hasta que se termine y también aquellas personitas que no les guste mucho las piedras o que en su ciudad no sé en serio sin faltarle el respeto a nadie no sé en qué ciudades traer unas uñas con piedras se les llamen mujeres de la calle creo que así dijeron no sé pues en mi ciudad la verdad que no y este pues bueno y aquí les muestro el gel de nsi que es con el que voy a estar dándole el finalizado y el brillo a estas uñas y lo vamos a empezar a aplicar en toda la uña sellando muy bien los laterales y la punta para que no se nos craquele o no se nos cuartee y les dure lo que viene siendo las tres semanas al mes como pueden ver estas uñas la verdad están preciosas el color está muy muy bonito trae algunos destellos pero son muy tenues no son muy brillosos entonces si me gustó mucho el color y este es el número 25 creo para que si lo quieren buscar ahí en la tiendita si es el número 25 y se llama vino tinto y este ahí en la tiendita lo pueden encontrar y aquí les voy a enseñar casi el resultado y esta es la última uña que vamos a aplicar también recuerden que al terminar un set a su clienta hay que consentirla con el aceite de cutícula en el área de cutícula por aquello de que se reseca bastante con la aplicación entonces ya me los enseñó el resultado espero que les haya gustado que me regalen un like suscríbete al canal si no estás suscrito o si es la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas y pues ese es el resultado esperando que les haya gustado muchísimo como a mí y pues nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos en el próximo vídeo chaito y Gracias por ver el video.